Subtitulado por Jnkoil Mucho Representante Estás muy curioso Ya vamos ahí, yo vamos fin de vida Ya vamos ni pula Jnkoil Estás muy curioso Vamos a ponerlo Vamos con tres de vida Vamos con tres de vida Vamos con tres de vida Es un buen dinero De uno Pues venga De dos Jnkoil Jnkoil Dime tres Que más quiero tira Hombre Hinaeni